Música Anselma Caldas Vienen a presentarnos su propuesta que está súper bonita Doña Elsie, ¿cierto? Viene a hablarnos acerca de su producto Y sé que les va a encantar como a mí Les va a conquistar Hola, buenas tardes, gracias por esta oportunidad De manifestar nuestro emprendimiento de Anselma Caldas Les muestro Soy la representante legal de una asociación de productores de cacao En este momento Anselma tiene 400 hectáreas de cacao sembradas Entonces hemos hecho un hermoso trabajo Y aquí les puedo resumir Esto es una mazorca de cacao Que la organizamos Aquí sale el grano Del grano sacamos el chocolate Y con la mazorca le damos este valor agregado Le damos este valor agregado Que son las mazorcas Hacemos pesebres, artesanías Toda clase de artesanías Y vamos en función de fortalecer la asociación Y generar empleo entre las mujeres cacao culturas Que lindo es Doña Elsie Muy lindo Invíteme pues a las personas para que vengan a conocer tu stand Y a esta feria tan maravillosa Es primera vez que estoy en esta feria He estado en mucho contacto con Gustavo Un gran líder para promocionar esta feria Y los invito a todos a que vengan aquí A conocer nuestro stand de Anselma Caldas Y porque en Anselma queremos mucho a Medellín Hemos estado en las fiestas de los silleteros Es más, Anselma acaba de cumplir 485 años Y no sé de quién La organización de los silleteros Mandó una silleta para Anselma espectacular Bueno mi reina, muchas gracias por toda esa presentación Y bienvenidos Gracias Chau Chau